¡El Club Blaugrana! Una fuente francesa de las más importantes y muy próxima al PSG revela que Messi acaba de poner una condición al Barcelona para volver este mismo año y es la siguiente que siga Xavi la próxima temporada aunque no gane nada y jugar solo una temporada para ser luego embajador del club Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo